¿Qué tal? Me llamo David. Hola, ¿qué tal? Me llamo Polo y le mando una familia a toda la Carvajal, de arriba Toluca. ¡Viva México! Hola, me llamo Gloria, quiero mandar saludos para San Luis Potosí, a mis hermanos, a mi familia. Estoy mandando un saludo a todos mis hijos, pero mis hijos están allá en México, están a todos los orpones. Mi suegra, que no la quiero. La adora. La adoro. La adora.